Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estáis viendo que hayas hecho click aquí en el vídeo de verdad Muchísimas gracias, me presento, yo soy Naida para los nuevos, para los no tan nuevos estaréis cansados de mi De verdad muchísimas gracias por seguir aquí un día más, de verdad muchísimas gracias Ya de verdad quedan menos de 20 personitas para llegar a los mil suscriptores aquí en el canal Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por avanzarme de verdad Y a ver, procuro, ya estoy ya, de verdad muchísimas gracias, es que por el apoyo, porque también y por los comentarios ¿Por qué digo esto? Porque estoy recibiendo bastantes comentarios y la verdad es que no doy abasto Incluso en los vídeos antiguos me estáis escribiendo, me estáis comentando, de verdad muchísimas gracias Y claro yo quiero responderos a todos y por eso tardo un pelín más, vale Voy digamos por días, gente nos quedan, y dicho esto, dicho esto, nos quedan 34 días Yo ya tengo el doppelganger y gorila del Hashimoto De hecho me gusta bastante doppelganger, me lo voy a poner No lo sé por qué, yo soy un doble gente aquí Y pues la verdad es que me gusta todo el ángel de la venganza, me encanta Que de hecho me encanta este pase de batalla, así de simple Bueno a ver si entramos en partida rápida, a ver, mira, si antes lo digo, antes lo pone Por cierto me habéis dicho que al final que me compre las skins Yo estaba muy dudando, pero es que me encantan Y además tienen el sonido del porche cuando aceleran Cuando, no lo sé, me gusta Cuando hacen sus movimientos me gustan bastante A ver, me apetece Que me apetece No sé que me apetece De hecho creo que me apetece aquí en este mapa Sujom Vamos a ver que tal se nos da en la partida de hoy Vale A ver, he elegido a Sujom precisamente por Mei Tío, esta skin de Sujom me encanta Jejeje Hola Eh, eso se avisa Vamos Allá vamos Allá vamos gente Tío, esto hace un tiempo yo no daba, eh Yo no daba ¿Dónde la he puesto? Ala, me la he puesto y no me ha dejado Vale Quiero quitarle la torreta Vale Vale Es que así los tiramos para atrás, vale Así los tiramos para atrás Apa Espérate Ahí va Ahí, gracias Gracias, gracias Vale Eh, disculpadme que le había dado sin querer al botón Uy Perdón Que le había dado al botón del micro Que lo había silenciado Yo creo que nosotros Vosotros no os habéis dado cuenta Pero yo me he quedado hablando Un par de segundos Tío, no puede ser No hemos hecho ninguna kill Y es que No, no, no Voy Espérate un momentito Espérate que no puedo Espérate Me vengo por aquí ¿Dónde estás? Ay, mierda He fallado He fallado He fallado He fallado Eh, eh Ahí está Uff Me ha costado Pero venga Venga Ahí está Sí, ahora No, no, no Hay que ponerse Hay que ponerse Me voy a tirarlo para atrás Tío Joder Perdón Este es el enemigo ¿Verdad? Hola No me ha dado tiempo Gente Vale Ay, pobre Que bonita La Mercy Ahí está Ahí está Ahí está Yo no puedo Necesito irme Necesito irme No puedo No puedo No puedo tanto Bueno Bueno No pasa nada Vamos a ello Gente Vale, vale Seguimos Seguimos Vale, vale, vale Tenemos el robot No sé si lo tenemos O no lo tenemos Vale, sí que lo tenemos Voy, voy Voy, eh Voy Gente que voy Uy He dicho hola Perdón Quería decir Que voy No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vale No puedo, eh Yo no puedo Yo no puedo ¿Dónde ha aparecido ese? Yo me lo cargo Pero no Ha aparecido ¿Dónde ha aparecido El Junkrat Detrás? Bueno Ahora calculando Vamos a ello Gente Ok Vale Vale Eh Espérate que voy Tío Es que la Hay veces Que la Mei Es Es más Un problema Con su muro Vale Tío Me la he cargado Menos mal Me he cargado A su Junk Tío No me dejes Solita No me dejes Solita Ahí está Vale Mierda Se ha ido Vale Vale Ok Está por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Socorrito! Estás librado Porque estaba yo ahí La Versi Pero da igual Venga, vamos Tío, hay que avanzar Es que hay que avanzar Gente Si no vamos juntos No avanzamos Vale No avanzamos Es que no puedo, eh No puedo seguir más para adelante ¡Eh! Mierda Que esa me creía Que era de mi equipo No es la de mi equipo Se ha caído Se ha lanzado Se ha lanzado, eh Se ha lanzado Se ha caído en picado Creo que venía por mí Mira ¿Os habéis dado cuenta? Ha venido por mí Pero Se ha Se ha alargado Se ha alargado Para abajo Tío, no puede ser, eh No puede ser ¿Por qué abandonamos Tanto el robot? Vale Voy Voy Os ayudo Nada Vale Tío, aquí vamos a hacer De ratilla Vale Eh, eh Vale Vale Es que no puedo Me la voy a cargar yo De verdad Sí, sí Me la voy a cargar yo Me la voy a cargar Opa ¿Dónde está? Espérate que me muero Tío Vamos a ello Vamos a ello Gracias Mierda Me creía que la había matado Vale Bueno, no pasó nada Pero me creía que la había matado Tí, 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 tí ¡Ay, ay, ay! Se ha quedado Mierda Se ha quedado Me creía que yo Había cogido el La cura Me cachis en la mar Tío He hecho 5.000 ya de daño Eh Bueno, no hemos hecho muchas kills Pero hemos hecho daño A ver Hay veces que no es cuestión de De hacer tantas kills Bueno A veces es más cuestión Espérate Que me... Vale Ah, no Era la de mi equipo Me cago en todo Ok Vale Vale No puedo, eh No puedo, eh No puedo, eh Vale Es que necesito recargar Gente Vale Uno menos Mierda No puedo, eh Ay, no he podido Me cago en todo Se ha librado Porque no he podido Se ha librado Porque no he podido No No me daba el espacio Si no Si no Si no, si que le arreo Eh Tío Es que estoy Estoy rompiéndolo Eh Vale Vale Uno menos No Me lleva Me lleva Me lleva Hola 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 Que si Me ha dado Ay pobre Ay pobre Venga, voy Vale Voy Ahí está Gracias, eh No de verdad Que no la veo Ahí va Perdón Es que no lo veo Es que no lo veo, eh Vale Uno menos No, no, no Si yo quiero tirar Para adelante Ah, vale Bueno, perdón Que está aquí el robot Yo me creía Que estaba más Para adelante El robot, eh Uy, uy, uy Uy, como se las ha visto El bastión Sabía que iba por él Tío, pero me ha ganado Su compañero Junkrat La ha dado La ha dado La ha protegido Bueno, no la ha dado La ha protegido No puedo, eh Tenemos que romperle El escudo también Yo no puedo, eh Necesito irme Necesito espacio Necesito espacio Ah, hemos ganado Ok Que me gusta mucho También la ulti De De su Joan, eh Vamos a decir GG All Ahí está A ver Hemos hecho 13 3 asistencia Pero hemos hecho 8000 de daño Vale Y es que Es que bastión Aunque digan No Puede ser un héroe Muy fácil No, no Tienes también que saber Manejarlo, eh Porque esas kills No se hacen así Porque sí Vale Hemos subido a nivel Ok No, no No te la doy Pero muchísimas gracias Por haber hecho Eso Nada Bueno Por cierto Ok Nivel 96 Vale Vamos rumbo Para el 97 A ver Queda un mes Gente En un mes En el 97 Que estoy ya Eh Así que vamos a llegar Al Al 200 Así que Veremos a ver Lo más seguro Que termine Comprándomela Pero solamente Las dos skins No lo sé Por cierto La tienda Mítica Vuelven otra vez Es que Hubo un bug Lo dije Me comentasteis Lo dije Pero también Estas cosas así Las suelo también Poner Por twitter El nuevo X Sabéis que me podéis Seguir por allí Lo que sí que allí Mezclo Mezclo Tanto el de los sims Como el de overbots Vale El twitter Utilizo cosas Tanto para Las novedades De los sims Las novedades De overbots Y También Lo hago Por mis pensamientos Vale Y también Subo los vídeos Por si queréis Por no perderos Ningún vídeo Tanto De uno Como de otro Podéis también Pues suscribir Por twitter Si os apetece Y queréis Vale Ahí está Así que gente Me despido Oye Habré hecho Alguna partida Destacada Si He hecho una partida Destacada Bueno es que Estaba Estaba Entrenando Vale Estaba Es que Así Lo hago No lo hago A pelo Como aquel que dice Vale Ah vale Y esto Ok Yo tengo Yo tengo Que ver Esto Esto Estos 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 movimientos Que no levanto El ratón Esos movimientos Que no los levanto Que me cuesta Horrores Porque claro Si no estoy Dándole a mi Al enemigo Debería de Parar De disparar Pero Tengo la inercia De seguir disparando No lo sé Gente No lo sé No lo sé Eso hay que acostumbrarse Y poco a poco A ver si Nos quitamos Esa manía Porque Tuve la manía Por Ay Cual era El arma De Valorant Que era Así Bueno Hay un arma De Valorant Que No me acuerdo Es que Me sale La Vandal Y la Phantom No era esa Era No me acuerdo O cual era No me acuerdo Cual era Pero No pasa nada Pues yo Con esa Con esa arma Era justamente Sin levantar el dedo Ya con la Phantom Y la otra Si que Si que levantaba Los disparos Pero con Esa es concreto Que no me sale El nombre No era de las mejores Pero era Del siguiente nivel Pero bueno No pasa nada Ah No pasa una gente Me despide De todos vosotros De verdad Nos vemos En un próximo vídeo Si me acuerdo Vosotros lo sabéis Y Me lo queréis Decir Me lo ponéis En comentarios De verdad Pues A lo mejor Me lo acertáis Y digo Teníais toda la razón Del mundo Era esa Así que gente Me despide Todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Muchísimas gracias Por estar por aquí Nos vemos Chao Chao Chau Gracias por ver el video.